Más he sido campeón, ese es el licuado. ¿Qué es esto, licuado? Licuado con pupú. Licuado de ceroto. Licuado con pupú y pipí de la vieja de chalet. ¿Ves que es bodeo de coco? Nadie de nada. De coco con vineo. Ya se fue, dijo que tenía que ir a trabajar, que no sé qué. Y le hablaron y le dice, no sé, ahorita en el micro voy, ahí estaba sentado todavía. Sí, el baile. ¡Gol! 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 Otro. 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 Otro... Otro. ¡Soltá la mano, Chino! ¡Vamos! ¡Vamos! A usted conviene, a usted nos rodearamse. ¡Sí! ¡Risa! ulcranos, cortadonados para el barrio! ¡Bien, Jae journaling! ¡Vamos justo ahora! ¡Vamos! Ricardo Le robaron la pelea Si, pero sabe quien fue ese maestro que esta ahi y todavia yo lo escute aqui en el techo Si, si es que lleva mierda de dios No pedo Pero yo ahi tengo el video Ya lo quiero mostrar al cubano Si hasta el sabe de que perdios Demasiado No ponen arbitro pueno Si, por eso van a hacer un volado, un curso de arbitro Empezando a quitar eso que esta sentado ahi Que en su cara es un funcionario Este vio a un cerote cae en papel Don Ramon, Don Ramon lo es El que esta abajo No, el que esta sentado ahorita Este que esta sentado? No, este de ahi de la vía De la vía? Si Si A el esta grabando usted Si El chino dejen que estaba ahi va tambien Como? Dice que estaba ahi en la federacion de la vía El? Esta? Esta? Si Solo queda este de Santa Ana Aja este es de Santa Ana El chino de la vía Yo lo vio a pero Yo penses que se iba a llenar de gente Pero no Ahora rodea Ahora rodea No te despegues Rodeando 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 Así es No te despegues No te enojes No te despegues A William, el muchacho me lo hiciste Usted no hace Aja Rodeando 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 ¡Vamos! ¡Eso! ¡Excelente entrada! ¡Una más! ¡Dos, tres! ¡Vamos! ¡Ahora, veanlo! ¡Ahora, veanlo! ¡Vamos! ¡Sigue la mano! ¡Bueno, traje! ¡Gracias, Ricardo! ¡No pasa atrás y lo vea! ¡Diez segundo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Ya viste con los aviones? ¡Holo, música, mierda! ¡Pone de dicho! ¡Mierda! ¡Sí! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos, Carlos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, que de esa silla viva la la nación? ¡Sí, ya andas ahí! ¡Fómalo ahí! ¡Mierda! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡No le des distancia porque no ha traído su gancho! ¡Por eso están entrando, porque están andando a la distancia! ¡No le des distancia para que no tire de gancho! ¡Vamos, chicos! ¡Eso, ahí! ¡Eso, pegado! ¡No te hagas así para atrás! ¡Vamos, chicos! ¡Rodéalo! ¡No te quites! ¡Rodéalo! ¡Eso, rodéalo! ¡Vamos! ¡Eso, rodéalo! ¡Joder la mano! ¡Joder la mano! Rodea la canción. 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 Rodea la canción.